Estos fueron los detalles ofrecidos por el ingeniero Martín Arias al inicio de los trabajos en el sistema pluvial de la urbanización Campos Fernández de esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegurando que la inversión servirá de beneficio a todos los presidentes de la zona que por años han demandado de un sistema de drenaje. Bueno, aquí se está llevando, se está realizando un trabajo de solución pluvial, no solamente a Campos Fernández, sino a todas las otras urbanizaciones que están afueras de la salida de Santo Domingo, entiéndase lo que es la Orel 2, entiéndase también la Orel 1, así como también las urbanizaciones que están en proyecto detrás de ellas. El objetivo es resolver el problema por completo, para eso estamos colocando un colector de evacuación pluvial que va a conectar esas urbanizaciones con un punto bajo que logramos en la ciudad que está en el perímetro de lo que es la zona franca de San Francisco de Macorís. El alcalde Alex Díaz manifestó que esta construcción aporta al desarrollo de la zona, que por varios años han denunciado la situación. Bueno, como lo ha dicho el ingeniero, el ingeniero Martín Arias, experto en drenaje pluvial, pues aquí ven ustedes, esta es una propiedad privada que no podía construir los propietarios, cientos de metros, así como otras propiedades y la zona franca que queda detrás, que se inundaba, más otras propiedades que están en la demás parte. Ha contribuido este drenaje pluvial, esta preparación con estas alcantarillas y que con la técnica necesaria y la amplitud necesaria van a resolver este impacto de agua. Hay muchas casas que han tenido que cerrarla en Campos Fernández, otras la han vendido por centavos, pero ahora pues esta solución trae urbanismo, trae desarrollo, no solo para Campos Fernández, sino también para otras áreas como La Fortuna, como El Silencio. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.